...y cuando es integral, pues las cosas funcionan. Una de las preocupaciones, yo creo que nosotros los estudiantes, es que cuando terminamos la carrera, no tenemos trabajo. Entonces, ahorita comentaba que iba a dar trabajo, pero a mí sí me gustaría saber cómo va a ser eso, doctor, puesto que yo creo que es algo que a la comunidad universitaria nos preocupa mucho, por un lado. Y por el otro lado, también quiero comentar que me gustaría que hubiera algún tipo de mesa, ese acercamiento entre la juventud, los estudiantes, y el gobierno del Distrito General, quizás mediante el compañero Jesús Valencia. Y bueno, no sé si se pudiera hacernos algún tipo de mesa, algún tipo de visita a las universidades para que los jóvenes expresen sus preocupaciones, en este caso los estudiantes. Y bueno, gracias a mis preguntas, gracias por venir, puesto que está compartiendo su tiempo con nosotros. Muchas gracias. Mira, yo lo que voy a hacer, vamos a trabajar en la parte de los incentivos fiscales, lo que comentaba yo, donde se hará una propuesta importante para las empresas, a fin de que capten, de que empleen a jóvenes. Segundo, vamos a fomentar el desarrollo científico, vamos hacia este tema que te decía de ciudad de conocimiento, vamos a darle preponderancia y vamos a darle relevancia a todo lo que tiene que ver con las fuentes de financiamiento para los negocios, para las incubadoras de negocios. Poder relacionar también a quienes están haciendo incubadora de negocios con empresas globales, tenemos ya una conexión con empresas globales, que yo creo que va a ser muy productiva, y el propio gobierno que tenga una contratación de jóvenes. Entonces, con estas estrategias y con la intercomunicación con las universidades, debiéramos de tener una perspectiva y una expectativa clara en la posibilidad de desarrollo de los jóvenes que se están preparando ya a este nivel. Eso te lleva a un trabajo integral y te lleva a un trabajo también de intercomunicación con quienes todavía quieren seguirse preparando más, en donde puedas tener los canales de becas, de conexión, de relación, de conducción hacia diferentes posibilidades. La idea es, el valor de los jóvenes o el valor agregado que le pueden dar los jóvenes para el mejoramiento de la economía es muy importante. Por eso dijimos, si no tomas en cuenta la educación como un factor de crecimiento económico, estaríamos mal. Sí, buenas tardes, doctor. Se ha hablado mucho de educación, pero no se ha hablado de un tema muy importante, de qué manera se puede apoyar o ingerir las políticas de educación, pues, y de alguna manera garantizar la permanencia de los jóvenes desde la prepa, secundaria, preparatoria, universidad y posgrado. Yo entiendo que hay programas de becas, pero yo creo que no son suficientes. Los compañeros no me van a dejar mentir, no alcanza. Pero de qué manera hay en su agenda un proyecto donde se asegure la permanencia de los estudiantes, que al ingresar tengan trabajo, que haya apoyo realmente. Y la otra va en el sentido de la democratización de los medios masivos de comunicación, que es la demanda principal. Bueno, una de las demandas del Movimiento 132. Yo tengo conocimiento que hay una estación, una emisora de Capital 21, precisamente del gobierno, de qué manera se va a integrar a las universidades, qué programación va a haber y cómo va a ser la integración. Bueno, me preguntaste eso. Como dice la canción, ya con esta me despido. Mira, lo que vamos a hacer, primero que es este desarrollo que se ha evaluado, se ha analizado, que tiene que ser así, ahora con una cobertura de 200.000 estudiantes, ver cómo lo podemos llevar, no solamente hasta el primer paso, sino ir un paso más allá. Segundo, hay que trabajar, y esto es indispensable, una política nacional. Si no hay un cambio en la política nacional y no se toma conciencia, no va a haber presupuesto que alcance. Imagínate tú que si hoy nos pasara esta estafeta, estaríamos hablando entre 22 y 28 mil millones de pesos. De esos 22 o 28 mil millones de pesos, casi se iría todo en una nómina que no tenemos una certeza de cuál es la nómina. Ese es el problema. Como si yo te dijera hoy, esta es la empresa que tú tienes que trabajar. Y tú dices, oye, ¿y cuál es el gasto de los trabajadores? Los que lleguen, o los que se formen, ¿no? Entonces, ¿cómo va a tener viabilidad? Bueno, entonces, primero es un cambio en toda la política nacional, que nos den certeza. Si tú vas formando bien a tu estudiante, desde la etapa inicial, la etapa inicial es 0 a 4 años, en donde debes de tener educación o escuela de tiempo completo, no de horario ampliado, porque el horario ampliado a lo que lleva es que tienes un horario y después regresas a complementar. Pero hay un tramo en donde no hay alimento. O sea, se pierde. Donde las madres tienen que regresar por los niños, donde tienen que haber una esla de comer si les dieron de comer, si no, y regresarlos a la escuela. Entonces, tienes que tomar el tramo completo y tienes que ver cómo vas a conectar tu siguiente paso. Tu siguiente paso sería la secundaria. En los porcentajes que tenemos ahora, la Ciudad de México es de las más altas calificadas en todo el país. Tenemos 10.3 de educación promedio. Esto quiere decir 10 años, casi 10 años, 3 meses, es el promedio de la población de educación de los más altos. Terminas con los menores porcentajes de retrobación primaria y secundaria. Nada más que cuando ese mismo universo lo enfrentas a las pruebas internacionales, entonces te baja. Es más, cuando tú haces el salto de secundaria preparatoria, entonces tu nivel de retrobación se puede ir hasta 40% cuando llevabas porcentaje mínimo acá. ¿Qué quiere decir? Pues que tienes que unificar, por eso decía yo, política nacional unificada, que no se puede, que no se llega al consenso. Pues lo que tienes que hacer es dar un complemento de educación. O sea, tenemos que buscar cómo aquí en las colonias, cómo en los barrios, acercas educación a los niños, cómo vuelves a manejar educación cívica, cómo vuelves a manejar educación para la alimentación, educación para la salud, cómo puedes hacer complementos de educación. ¿Para qué? Para que vaya siendo mucho más sólido cuando llegue al paso que sigue. Y ahí trabajar la garantía de continuidad, yo creo que esa garantía de continuidad se tiene que trabajar en una estrategia en donde participe lo que alguna vez Carlos Fuentes escribió en uno de sus libros y que decía, tiene que ser el sector privado, tiene que ser el sector público y tiene que ser el sector social. El sector social es el que genera los cambios a nosotros mismos. Eso fue. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.